¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro stream Hoy vamos a seguir con Horizon Zero Dawn Bueno, vamos a darle en continuar Que quiero ver si, bueno seguramente Pasaremos la prueba Para convertirnos en valiente Pero, quiero ver que va a pasar después ¿Qué chingas va a pasar? Desbloquea la sierra Puedes deslizarte oprimiendo el botón De agacharse cuadro mientras esprintas Para dejar de deslizarse Oprime de nuevo el joystick izquierdo Let's go Puedes mejorar las habilidades de tu personaje Gastando puntos de habilidad No mames, no me digas Uf, que chula Que chula se ve este juego Vamos Correle, Eloy Correle Si necesitamos la habilidad de Montar animales Porque El transporte es muy lento Así nomás Veamos Que buena banda sonora Me encanta el sonido En este juego Si alguien lo Que está viendo esto Eventualmente lo jugará Jueguenlo con abdífonos Definitivamente Es otro nivel Que me pasó eso mismo Con el Assassin's Creed Valhalla Vaya Que juego Debemos hablar Que onda que pasó Desde el momento Estás lista? Eh, si Si Supongo Hay Más ruido De lo que esperaba Nunca habías estado Tan cerca Parece que todo Es más grande De cerca Pronto te resultará Familiar Como un hogar No estoy tan segura Busca la gran Matriarca Te ayudará ¿Te preocupa algo más? ¿Algún último consejo? ¿Alguna última lección Antes de entrar? No Ya sabes todo Lo que podía enseñar Del exterior Aprendí de ti No del exterior Pero no sé Si mi arco Y mi lanza Servirán de mucho Allí dentro Con la ayuda Del arco Y la lanza Conseguirás Lo que llevas Tantos años Deseando Ailoy Respuestas Corazón de Madre ¿Qué debo esperar Una vez dentro? Habrá gente Celebrando Y festejando Más de la que Hayas visto Reunida en un mismo lugar Corazón de Madre Es incomparable Allí están Las grandes Matriarcas El centro De la vida Nora Es una joya De la tierra sagrada Dale tiempo Y acabarás Apreciándola Igual que yo Cuando pertenecía A la tribu ¿Me dejarán entrar? ¿Seguro que me dejarán entrar? Que sí Ailoy Por ley Cualquier niño marginado Puede participar En la prueba Y quien la supere Será un valiente Y dejará de ser un marginado Sí, lo sé Pero no todo el mundo Respeta la ley Como tú, Rust Ten fe, Ailoy La tribu Respetará tu derecho Estoy preparada Estoy preparada Nos vemos en casa En unos días No me encontrarás ahí Ailoy Toma No, Don ¿Por qué? Quédatelo Como recuerdo No voy a llorar Tú debes estar con la tribu Y yo siempre seré un marginado Pero yo te dije Que tenía una solución Iré a verte en secreto Seré yo Quien incumpla la ley No tú Ni siquiera tienes que hablarme Este Vínculo conmigo Será un lastre para ti Mi deseo es que te integres A la tribu ¿Ya has vivido suficiente tiempo aislada? Nunca ha sido así, ¿no? Por tu propio bien Debo irme donde nunca me encuentres Ah, no mame, Don Esto Es un adiós Pues hasta nunca lo entiendo Pero te encontraré A huevo No No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte Donde vayas Esta vez no Esta vez Y siempre A huevo Llevaré esto cuando te encuentre Que la madre te bendiga A Eloy Y a ti Me encanta esto De que podemos elegir Vamos a hacer que Eloy Sea una chingona Más chingona De lo chingona Que ya es Debo dejarlo ir Por ahora Por ahora Eloy Primero la prueba Después seguiré su rastro Eso Lo haremos, Eloy Nadie puede con nosotros A ver Antes de Antes que otra cosa Ok Ya no hay secundarias Ni mandados Va Solo La pruebita Date la vuelta Marginada O sangrarás Tú decides Sigue viva Más chingona Más chingona Más chingona Llevo mucho tiempo Esperando este día ¿De verdad? Oh, sí Pero por el momento Debo dejarte Tengo más forasteros Que proteger esta noche ¿Tienes qué? Emisarios De otra tribu Los Karya Vinieron a observar La prueba Y como odian Los Noura Los Karya ¿Karya? Pero eso Es problema Mío Hablaremos Luego Mientras tanto Disfruta Del festival Bajando Por el camino A la derecha Encontrarás A un viejo amigo Impaciente Por ver Pero aquí No conozco a nadie Eso Díselo Mejor a él Ya hablaremos Luego Que la diosa Te proteja ¿Qué? ¿Un viejo amigo? ¿What? A ver Ah, calorcito Qué rico Bueno, vámonos Ah, este güey Sí, es cierto Te ves menos puteado Vinieras a la prueba Como ves Eso de cazar No era mi fuerte En vez de eso Hago prendas Para la tribu Fabrico ropa Y armaduras Orale Te preparé Un atuendo especial Para este día A huevo Espero te guste ¿Cuánto más costará? ¿Costar? Nada Es en agradecimiento Por aquel día Hace años Ya era hora A ver No, que no me va a costar Culero Que se están No es el mismo Que tengo Según yo Sí Esta armadura Fue diseñada Para resistir Y proteger Contra todos los elementos Como bien se comprobó En las extremas condiciones De la tierra sagrada Que por alguna razón Me gusta este O este Voy a comprar este Primero Uh, está padre Nunca había tenido Nada igual Toma Es para ti Creo que te protegerá Mejor que Lo que llevabas Cada atuendo Tiene sus ventajas Es cuestión de equilibrio Bueno No quiero entretenerte más Ve a la logia De las matriarcas Si quieres ver a Tirsa Lo reconocerás al verlo Un gran edificio de madera Con una multitud furiosa afuera Tirsa dijo algo sobre Unos emisarios De otra tribu Sí Por eso está furiosa La multitud Los Karya visitan Nuestra tierra sagrada Por primera vez Desde hace años Seguramente volarán tomates Y quizá alguna piedra Espero que lanzas No, de todas formas ¿Lista para agacharte? Hola, vato alburero Me gusta mi nuevo traje Dice Tarde pero seguro Jaja Hi Bienvenido, Edgar ¿Cómo estás, hermano? No puede haber Horizon Zero Dawn Sin Tibro A ver Son las Blackpink Bueno, ya Bye ¿Cómo andas, bro? ¿Qué tal va tu viernes? ¿Qué puede ver con este güey? ¿Qué puede ver con este güey? Quizá no signifique mucho para ti Pero las grandes barriertas intentan que seamos solos Ah, eso es lo que quieres, ¿verdad? Que me caiga de cabeza Lo que quiero es que te bajes de ahí Lo que quieres es que no me divierta nunca ¿Puedo dar en la madre? Ay, quiero Quiero ver si se cae Pero creo que no se va a caer ¿Qué pedo? ¿Quién me habla? Ah, mira, es el vato de las armas ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pedo, Mick Hurst? Es como si no nos conociéramos Se supone que no debía comerciar con marginados ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así Sabes que mañana te animaré en la prueba Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes Y si necesitas algún suministro de última hora ¿A qué me tienes? Che vato, nomás queriendo Comerciar el culero ¿Por qué viniste? Corazón de madre ¿No preferías la naturaleza? Bueno, un hombre no puede ver Prefiere el varo Honestamente, a veces me siento solo Listo, ya lo admití Espero no decepcionarte No lo tomaré en tu contra Si me haces un descuento No puedes Es broma, Cars Me alegra verte No te me ablandes Te daré mejores precios, lo prometo A ver, güey A ver si de veras Ah, también tiene otros atuendos Sí, ya lo tengo, ¿no? Ah, sí, aquí está Este me gustó Pero hay que usar un ratito el que acabo de comprar Si no, qué pinche chiste, ¿no? Onda De disparo lento Que lanza bombas elementales En un área de efecto grande Útil para provocar estados elementales en el objetivo Y hacer que sea vulnerable a los sucesivos ataques Se puede modificar Lanza cuerdas Lanza cuerdas Esta arma de disparo lento Se usa para inmovilizar de forma temporal a las máquinas Amarrándolas al suelo Los blancos más grandes requieren más cuerdas Ok Aturdidora, ya la tengo Arco de guerra Uh, esta arma poco dañina Dispara cargas explosivas elementales Que ponen al objetivo en una situación vulnerable Lo que proporciona una gran ventaja En combate se puede modificar Ok, a ver Yo creo que la voy a equipar Y vámonos pues Va Para abrir el menú de misiones Tutorial de arco A ver A ver si no me pinches Vuelven a expulsar por probar esta madre acá Pero Ay wey Bueno, no se pudo Entró cinemática No tenemos la prueba Porque yo no Pero tenemos Huéspedes a los que recibir Por dos años Hemos estado en paz con los Karcha Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian Los emisarios han venido Bajo un estandarte de paz ¿Paz? ¿Qué es paz? Un anuncio de gratitud ¡Asesinos y esclavistas! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Asesinos y esclavistas! ¡Ey, ey! ¡Iluminación! ¡No tiren sus frutas! ¡Fieles Nora! ¡Guarden la fruta! ¡Soy Oceran! ¡No, Kharja! ¡Hablaré sin tapujos! ¡El decimotercer Rey Sol era un maldito asesino! ¡No era! Un tirano monstruoso Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre Como a ustedes Se llevó a mi hermana Odiaba a los Karcha Pero el decimotercer Rey Lleva muerto Dos años ya ¿Y quién lo mató? El decimocuarto ¡Ah, huevo! ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Lo mató su propio hijo! Hubieran empezado por ahí ¡Chesbatos! Un comunicado de gratitud Escrito de mano del Rey Sol Abad Decimocuarta iluminación de la estirpe radiante ¿Qué pedo? Encontró a alguien con el mismo aparato A ver Tiene foco A ver Compartadon Eres la única persona que he visto con un foco ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible Tu tribu teme los lugares antiguos Los prohíbe ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya No eres así Si te adentras en las ruinas del mundo metálico ¿Qué pedo? Disculpa Un fallo ¿Olin? Estás trabando amistad con los locales ¿Eh? Ahora Vuelvo Espera No Luego hablamos Tengo que irme Caray Creo que la resaca es peor de lo que pensaba Oye Tienes la misma baratija que lleva Olin en la cabeza ¿Desde cuándo se pusieron de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es? ¿Y de dónde sacó uno de estos? Es solo un busca vidas con amigos importantes Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos Y la otra bebiendo o apostando Y desenterraría esa cosa en alguna parte Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara No te ofendas A ti te queda genial A ti te queda bien Bob Esponja Bonita armadura No tienes una armadura como la tuya No conoces el acero de la vanguardia Fíjate muy bien Cierre de anillos Protegido contra impactos Capaz de ahogar a un diente cerrados Debes ser La vanguardia es la mejor fuerza Del rey sol contra hombres y máquinas Podríamos poner en apuros hasta una guerrera Nora como tú Con todo ese metal frenándote Lo dudo Sí, ya lo sé A mí me parece que sería un enfrentamiento igualado Me quedo muy bien Aloy ¿Qué más sabes de Aloy? Tan interesante es Empiezo a estar celoso Pues recorre el exterior en busca de ruinas Desentierra cosas y las vende a los nobles Cuando no está escarbando Está explorando Las mejores habilidades para el guía de una expedición Lo conozco desde hace unos años Leal se preocupa por su familia Y sabe beber Aparte de eso No hay mucho que contar Buen discurso Asaltos rojos ¿Qué eran? Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías ¿Te tenían escondida? ¿Tenías unos padres sobreprotectores o algo así? Crecí como una marginada Apartada de la tribu Ah Sí, había oído eso de los Nora A mí me parece que eso es cruel Pero hasta una marginada conoce la locura de las máquinas ¿Verdad? Como se vuelven más detalles cada año Bueno, el rey Sol demente creía que si sacrificaba suficiente sangre al dios Sol Las máquinas se calmarían ¿Qué pedo? Por años asaltó a las tribus y capturó rehenes para sacrificarlos Mi hermana entre ellos Los Nora lucharon, pero murieron muchos ¿Tu hermana fue capturada y sacrificada? Es terrible Capturada, sí Sacrificada, no Hace falta más que unos Karya para acabar con Erza Se escapó Y ahora es mi capitana Capitana de toda la vanguardia Cuenta con el favor del mismísimo rey Sol ¿Cómo sobrevivió? Es una buena historia, pero bastante larga A lo mejor, otro día con una copa o quizá tres Me está coqueteando Don Creo que se llevarían bien, las dos son bastante... Directas Dice, ahorita hay que sacrificar mucho más para calmar las máquinas llamadas máquinas de guerra Güey, sí, no mames Dice, locura Nos Karya, volver Hay que sacrificar vidas de niños güeros Para que se calmen Quiero preguntarte por algo que dijiste Adelante Ya vámonos De hecho Eres inteligente Está claro que eres muy capaz Y bueno, no sé Mírate ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian Búscame Te lo enseñaré todo Te presentaré a gente Tendrás una nueva vida si quieres Bueno, yo también tengo que ir a eso De la bendición Así que Quizá luego nos Vemos Ahora va tu acosador Vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Por Rost, por mi madre. Por mí. Por Rost. Rost fue mi jefecita. En honor a Rost. Y lo que hizo para traerme aquí. ¡Madre! ¡Oye nuestra plegaria! ¿Qué es un hijo, sino la esperanza de una madre? Una llama más grande del ascendiente que se levanta en el aire y vuela con el viento, navegando por el viento hasta que el viento se cae. Y así, de uno a otro, se transmite la cadera del amor. ¡Sincrónense mejor, señoras! ¡No dejaré de que no se quede! A ver... ¡Ah, su puta madre! ¡No he descubierto prácticamente nada! Y yo que pensaba que esto ya era grande. ¡Mira! ¿Dónde está el pinche Olin? No dejaré que los infieles cadran me impidan disfrutar del festival. ¿Qué daño pueden hacer ahora? ¡Buena suerte en la prueba! Hola, Olin. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo dijo Aaron. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Debe ser por el festival. La verdad no me gustan las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Ok, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. ¿Dónde encontraste ese foco, carnal? Nunca había visto a nadie más con un foco. ¿Dónde lo encontraste exactamente? En unas ruinas, al norte de la Conquista. Así llamamos al hogar de los Osiram. Ahí arriba, hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. ¿Tus ojos brillan? Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Unas ruinas de los antiguos. Te adentraste en ellas. Sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares. No en mí. ¿Quién eres? ¿Qué es eso aquí, Olin? ¿Por qué vienes a tierras nova? Aaron necesita a un explorador para su expedición y a alguien con quien beber. Eso es todo. Alguien que evite que el sacerdote se pierda. Cuando todo esto acabe, voy a volver a las ruinas. A buscar chatarra y baratijas que vender. ¿Eres un explorador? Solo otro forastero, chica. Uno tiene que ganarse sus esquirlas. Yo me gano las mías al servicio del rey. Eso es todo. ¿Qué es eso? Dice... Creo que aún no descubres al jefe. Creo que no, pero seguro me dirás cuando lo encuentre. Dice, rolla el foco para ver cosas, le dice. Simón, güey. Así es como ve tantas mamadas. Dice, tu foco no funciona. Con razón, el güey no anda viendo tantas mamadas. Nunca me ha pasado. El mío nunca ha funcionado mal. Y lo tengo desde que era niña. Pues el tuyo está mejor. Esta tierra debe estar llena de reliquias. Con tus miedosos Nora, que no se atreven a entrar en las ruinas. Porque creen que las ruinas están malditas. Pero yo no opino igual. Estoy de acuerdo con los Nora. El saber es una maldición. Bueno, bye, perro. No entiendo. ¿Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme? Ah, ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero molestias. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creía que serías diferente. No es nada personal. De verdad que no. Deberías... Intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Aprovecha siempre el momento. Y tiene algo raro ese güey. ¡Quítate! A ver... ¡Campo! ¡Suscríbete! ¡Campo! ¡Gracias! ¡Másate! ¡Oierung! puto busca tu cama marginada y sueña con ganar la prueba es lo más cerca que estarás de eso esto es el dormitorio contigo siendo guardia creía que eran las letrinas che vato vaya vaya mira quién viene del exterior la marginada sin madre veo que conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé eso sí es un preciado recuerdo a veces eres un auténtico cretino bast ya basta y si nos damos en la madre de una vez no te sabías la bendición verdad de todas formas nadie oye tus plegarias vaya hasta te vistes como los verdaderos Nora aunque no engañas a nadie entonces así van a ser las cosas contigo así van a ser las cosas con todo el mundo marginada perteneces al exterior no a corazón de madre y desde luego la prueba no es tu lugar captura muy bien la esencia de lo que haría una sociedad matriarcal le aplica la ley del hielo a la gente cuando se enoja dice voy a ganar me das lástima tienes miedo me das lástima solo sabes sentirte fuerte menospreciando a otras personas pero no funciona llevo toda mi vida entrenando mañana verás lo fuerte que soy ya vi suficiente tienes un cuerpo de hombre más o menos pero por dentro eres un mocoso flacucho pienso en el día en que te hice esa cicatriz es un preciado recuerdo haces bien si ross no hubiera desviado mi piedra desde el aire te faltaría un ojo pero supongo que esa parte de la historia prefieres no contar la verdad aquel día te marqué para señalar tu vergüenza lo único que conseguiste fue hacerme fuerte espera mañana lo verás si claro que aburrido es hora de que bast duerma un poco tú serás la que se sorprenda mañana marginada no yo vas a cerrar la boca eso sí es sorpresa putito a ver que dice habla con bala buen trabajo con bast eso le cerrará la boca hasta mañana al menos creo que no nos conocemos soy Ailoy ah sé quién eres la competencia los demás acabarán la prueba la mayoría pero ganarla estará entre bast tú o yo bala justo en conocerte bala es cierto pienso ganar mañana no hay que celebrar la victoria antes de tiempo chica eso me lo enseñó mi madre ahora si me disculpas voy a dormir un poco quiero estar bien descansada mañana cuando te deje por los suelos tu catre está ahí cuando lo necesites ok gracias qué bonita ella sí me cayó chido vamos a mimir bueno tu primer día en corazón de madre qué tal nunca has dormido en una choza Nora no hay mucha intimidad lo odio no está mal demasiado blando no está mal tiene cierto encanto es acogedor cuando te aceptan ese es el problema creo que aquí encontrarás tu sitio seguro descansa misión principal completada corazón de madre ok para llamarse corazón de madre la mayoría de gente no tiene pinches corazón son todos unos culeros ya me había cambiado de ropa ¿por qué llevo esta? no hay mucha intimidad 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 Ojalá se resbale. ¿Qué hace ese pendejo acá? ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? ¡Que te mueras! ¡Ah, no mames! ¡Sí! ¡Bocos! No sé qué hice. ¡Pero funcionó! ¡A huevos! Ni siquiera sabía que tenía que hacer. ¡Ahora pendejo! ¡Hajajaja! Tu trofeo está roto, marginada. Parece que necesitarás otro. ¡Hora, pendejos! Ahí está. ¡Uh! ¡Ah, pendejos! ¡Vamos! Eso es todo Ay, guay, qué pedo No sé ni qué le hice Pero funcionó de nuevo Espérate Vamos a irlo y si podemos Por eso es corazón de madre Prepárate Va Si lo hice bien Solo el puto mocoso castroso ese Mirá, si hasta me cambié Mejor esfuérzate mucho Vas ganar a Ovala Aún así, si logras terminar Te convertirás en valiente Esa fue toda la prueba Esa senda es antigua Hace un año cayeron dos Se está derrumbando Es mejor llegar al final Que morir siendo la primera Pinche Ailo y la amo, no mames Por la mano, estás loca Sigue así y acabarás muerto ¿Quién te preguntó, güey? Adiós, pinches estúpidos Eso a Ailo y Eso a Ailo y Vamos pequeña, vamos Venga, venga Venga, venga, venga Corre, 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 corre No puedes Ailo y Llevo toda mi vida entrenando Teniendo una tribu Pero yo el exterior El segundo lugar No sirve Debe ser Perfecto Eso es Ailo y Lo mejor o nada Chingonzota Hizo trampa La marginada no ganó Una marginada Ganar la prueba Jamás Ah, pinche vieja Porque es una valiente A partir de ahora Ah, bueno También la hace mucho De mamada Todos Si ponen su trofeo En el altar Pero Ailo Antes marginada Y ahora valiente Es la primera De todos Que verga Guerra Dime que le dieron al Bast Te dije Prepárate No mames Si Son demasiados Es imposible Ah, hijo de su madre Aturdido Ah, hijos de su pinche madre Necesito hierbas Son demasiados Es imposible No podemos No podemos Con ellos Madre, ayúdanos Ah, que pedo Por donde me dio Pinche vato Estoy a un tiro No mames Uy, casi Muerte Muerte a los disfacores Son demasiados Es imposible No podemos Con ellos Madre, ayúdanos Madre, ayúdanos Madre, ayúdanos Madre, ayúdanos Adiós Denle culeros Ah, fuck Son demasiado Fuertes Oh, bien No podemos Detenerlos No, no podemos No mames No mames ¡Siga luchando! ¡No, no! ¡Hay más! ¡No dejan de venir! ¡Pero cuántos hay! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Qué bueno que me agaché! ¡Ah, espérate! ¡Toma, culero! ¡No mames! Mi primera muerte Pero está muy chido Dicen Concentración, úsala, le estoy tratando de usar Le estoy apretando el pinche R3 Desde hace rato y nomás no jala Si era este, ¿no? A ver Habilidades ¿Qué? Ya la había comprado, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Por qué ya no la tenía? Bueno, la vuelvo a poner Con razón no me la aplicaba Pero la usé el capítulo anterior No sé en qué momento me la quitaron Dice ¿De qué tipo de hierba? Es que es para que no te dé frío ¡Chan, chan, chan! Sí, Simón, güey Por eso me habrán estado quemando ¡Qué buen pedo son! Dice Se ve cabrón el de reflejos de cazadora También el de ataque aéreo está cool Vamos a aplicar reflejos de cazadora Y sanadora Sí, a huevo Sí la necesitamos Trinchadora, ¿qué? Más probable saquear pieles, huesos, lentes y corazones Ok, vamos a ahorrar uno más En lo que aprendemos a usar todo lo que me compré ahorita Caída silenciosa Ay, luego, carnal Ahorita no necesitamos sigilo ¡No dejan de venir! ¡Pero cuántos hay! ¡Órale, puto! ¡Órale! ¡No mames, qué mal tiro! ¡Uy, güey! ¡No dejan de venir! ¡Ja! ¡No mames, dos por uno! ¡Son demasiados! ¡Ja! ¡Bien! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Fuck! ¿Cómo que no? ¡No! ¡No podemos detenerlos! ¡Uh! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡No me lo vayan a matar, güey! ¡Eso! ¡Vamos, Eilu! ¡Mátalo! ¡Chan, chan, chan! ¡No, cabrón! ¡Quémalo todo! ¡Luego cumple con tu deber! ¡Qué pedo son órdenes! ¡No mamis! ¡Sí la alcanzó a cortar, güey! ¡Qué pedo! ¡Eilu! ¡Eilu! ¡Sobre vive! ¡No mamis! ¡No mamis! ¡Ahhh! ¡Veeeee! ¡Veeeeee! ¡Veeeee! ¡Veeeee! ¡Ahhh! Se muere. Bueno, al menos se murió Bast. Es una blasfemia. Ella debería estar cerca de su madre. ¡Ahhh! 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 Él hoy... Lo siento mucho. ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Que viaje! Deja el foco, Ayloy, te está haciendo daño. Ni nada sin cicatriz, ni nada Qué buenos médicos Tengo que salir de aquí Necesito mi foco, ¿no? Toda una adicta No, Eloy, deja esas mamadas Debieron encontrarme antes de desangrarme ¿Por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? Busca Buscar tu foco Bueno, si lo ponemos así Ya como que es una misión Eloy tiene un problema El menú no está disponible No, que me decías que abriera el menú Chingao A ver, pues vamos a buscar el vicio Mi ropa Bien Pero ¿y mi foco? Aquí está Estoy dentro de la montaña sagrada Pero Solo pueden entrar las matriarcas No veo mi arco Ni el foco dañado El que le quité a ese Asesino ¿Dónde están? Pues a ver ¿Qué pedo? Creo que no se podía entrar a estos lugares con tecnología Estoy recibiendo una especie de señal Esas puertas son iguales Hipócritas las matriarcas Parecen las ruinas en las que caí cuando era niña Exacto A ver, creo que aquí puedo rodear Para ver qué había atrás de esa puerta ¡Eh! A huevo Célula de energía A ver Bueno Podemos explorar entonces muy poquito Y encontramos cosas Ñoño Saca el vicio A huevo Echarnos un pinche viajesote Y ahí lo ir diciendo A la verga me mame el exceso Vamos a matarnos ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué pedo? Ya de a dos pocos a la vez Todos los comandantes Detengan la excavación Y vayan al lugar de la misión Eviten el contacto con los salvajes Nora Pero si los ven Maten a los testigos Imagen del objetivo adjunta No vayan Estos güeyes ya la saben usar bien Cabrón Le han metido más al foco ¿Quién dice que soy como los Nora? No mames No mames ¿De dónde proviene? ¿Y de dónde proviene? ¿Y de cuándo es? ¿Qué? ¿Jefa? ¿Eres mi madre ¿Y por qué Tratar de matarme Solo por ser igual que tú? Algo en su ADN Madres Dices que nací aquí Dentro de la montaña Es más fácil que lo veas Esto se está poniendo muy locochón ¿Por qué me trajiste aquí? Parecía que te estabas muriendo Y morir cerca de tu madre es sagrado Lanzra se opuso, claro Pero Yesa me apoyó ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado Por favor Sígueme Ok Bueno ¿Va a abrir o qué, señora? Mi madre es como yo Pero Con el pelo corto No creo que eso sea posible No naciste de una mujer, Egloy ¿Qué? La montaña es tu madre ¿Yo? ¿Cómo? ¿The fuck? ¿De qué estás hablando? Ven ¿Qué es este sitio? La gran cámara Donde la madre Mató al diablo metálico Y te concibió ¿Qué? ¿Qué? La masacre de la prueba Fue el primero De muchos desastres La partida de guerra Que enviamos Tras los asesinos Fue masacrada ¿Pero qué tiene que ver eso Con donde nací? Pues espero Que todo Aquí Es donde te encontramos Oímos tu llanto Vinimos a ver Y ahí estabas Ahí Justo ahí Sí Entonces salí detrás de esa puerta Eso es lo que siempre he pensado Que salí de la montaña Un regalo de la misma madre Pero los demás Como Lanra Temían que procedieras de un poder oscuro No un don Sino una maldición Pero esta No es una diosa Es una puerta Hay personas detrás Mi madre ¿Qué? Espera identificación La diosa madre Él es como la mujer que vive Error Registro alfa dañado Imposible confirmar identidad No Acceso denegado No No Por favor Eilor La madre te habló como si te conociera No ¿No estabas escuchando? No me reconoció Por la corrupción Las palabras de la diosa Seguro que si sanas la corrupción Podrá verte con toda claridad ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí Los asesinos me atacaron Porque me parezco a ella Pero su poder es abrumador No hay otro camino que seguir Olin Uno de los extranjeros La noche antes de la prueba Los asesinos me vieron a través de él Vive en Meridian Tendrás que salir de la tierra sagrada Llevo toda mi vida Siendo una marginada ¿Por qué no una exiliada? Shh Hay otra forma Ven Y lo planearemos Ok Dice Edgar Ramos Nació en un anexo Porque su mamá Consumía mucho poco Ajá Ahora sí viene lo chido Ay ¿A poco sí? Eso estuvo chido ¿Cómo vencieron a la partida? Los asesinos no luchan solos De alguna forma Tienen poder sobre las máquinas Las corrompen y las enloquecen ¿Los asesinos escaparon? Sí Y ahora el único plan que aceptan Mis hermanas matriarcas Es cantar el himno de la expiación Y pedir clemencia a la madre Ella quería que nos ayudáramos a nosotros mismos ¿Y cuál es tu plan? Este Este era mi plan Enseñarte donde naciste Y dejar que cumplas el destino Que la madre tenía planeado para ti ¿Qué es el dogma? Las otras grandes matriarcas nos esperan Deja que hable yo ¿Lo hiciste? Jefe, 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 jefe Se lo enseñe Hermanas, la diosa habló con Eloy Le dijo que sanara la corrupción ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la tierra sagrada ¿Una buscadora? Si la diosa ha hablado Debemos obedecer ¿Nombrarías buscadora esta? Hermana Por una vez Lanra Únete Será su pecado, no el mío Envíenla como buscadora Y jamás volveremos a verla ¿Qué pedo con la doña? Señora, ya coja Eloy Por la gracia de la única diosa Te nombramos buscadora de la tribu Nora Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea Que la madre te proteja y te dé sustento Sé fiel Me prepararé para el himno Ok Eres nuestra esperanza ¿Qué es una buscadora? Eres tú Y esta es tu marca En tiempos de necesidad Las grandes matriarcas pueden ungir a una buscadora Una valiente enviada para alcanzar un gran propósito Sin importar dónde la lleve ese propósito Incluso más allá de la tierra sagrada Así es Y con derecho a volver cuando termines O cuando surja la necesidad Puedo ir a cualquier parte Puedo ir a cualquier parte Sin restricciones Hasta lugares prohibidos Como las tierras mancilladas Más allá de la vista de la madre O las ruinas del mundo metálico Ya veo Mundo metálico Vamos a decir No sé qué es esa madre señora Prohibir las ruinas del mundo metálico Son lugares malditos Zendoy Oscuros y malvados Como los hijos del metal que los crearon Cuando se rebelaron e intentaron asesinar a la madre Su furia arrasó sus ciudades Pero no pudo limpiar su pecado Su antiguo rencor atormenta esas ruinas Dispuesto a atrapar a los insensatos que osen entrar Pero estuve en unas ruinas Y se parecían al interior de la madre No puede ser Lo es Entonces Es algo que escapa a mi comprensión Confío en ti para descubrir la verdad Para mí que fue una guerra Dice tierras malditas ¿Por qué las tierras lejanas están masilladas? No es obvio Nuestra tierra es sagrada Vivimos observados por la diosa La madre Origen de toda la vida Más allá de su vista Yace una tierra oscura y mancillada Por eso irse va contra la ley de la tribu Pero como buscador estarás protegida Ok Solo protegida de que ustedes me digan que está mal Que mamado ¿Otros buscadores? ¿Han asesido más buscadores? Sí Pero son poco frecuentes Y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos ¿Rust era un buscador? No No un buscador ¿Qué estás ocultándome? No es el momento, Eloy Tal vez otro día Dice... Dice mundo metálico es prohibido y trae un pedazo de metal en la cabeza Ya sabes Viejas argüenderas nomás Dice ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo matar gente, señora? O matar a la viejita que me habló feo Los han sufrido ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Lo más importante es que cumplas el propósito que la madre tenía previsto para ti Sobre ese tema sabemos exactamente lo mismo Entonces averígualo Pero si sientes que parte de tu propósito es ayudar a la tribu Te ruego que lo hagas Seguro que encontrarás gente necesitada de ayuda en el abrazo ¿Qué pedo con los asesinos? Dice mundo enviaron una partida de guerra Sí Pero fue una emboscada abrumadora Pocos escaparon con vida Y la mayoría resultaron heridos ¿A dónde fueron los asesinos? No Pero puedes preguntarle a Bar Uno de los valientes que custodia las puertas del abrazo Sobrevivió a la emboscada ¿Sabrá más? Debería irme ya Debería continuar Desde aquí Debes ir a las puertas del abrazo Habla con Bar Y te señalará el camino a Meridian Si algún Nora se interpone en tu camino, Aloy Debes decirle que eres una buscadora Eso haré Gracias, Tirsa Por lo que has hecho Que la madre te bendiga y te guarde Y me van a decir Una mancillada no puede ser una buscadora Purifiquen sus corazones Ojalá no Puedo saludar a la gente No me voy a decir nada Sobrevivió a sus heridas Perdón no nuestra debilidad Muéstranos cómo revivir Hágase tu voluntad Bueno ya por fin Un poquito de respeto Sigue lloviendo Las botas se me mojan Ella pensando en sus botas Sí, sí, sí Lo salvé y todo Pero mis botas Culero Son valenciaga ¿Puedo guardar aquí? Creo que no ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estoy aquí cerca No me grites ¿Estás viva? He oído los rumores Pero no podía estar seguro Hasta verte Me alegra ver que estás bien ¿Rumores? ¿Qué clase de rumores has oído? Que estabas herida E ibas a morir Y la gran matriarca Tirsa Insistió en que te permitieran Curarte dentro de la madre Causó un gran tumulto Solo las matriarcas Pueden entrar en la montaña Pero Tú merecías ese honor Los sobrevivientes contaron Cómo luchaste Por salvarlos Yo No fui la única en luchar No También hablaron de Bast Y de Bala Y Rust El hombre que me crió Él Luchó por salvarme Y murió por eso Los sobrevivientes no hablaron de él Pero lo recuerdo Estaba ahí El día que me salvaste Recuerdo que se puso delante de ti Cuando mi padre empezó a gritar Si al morir te salvó la vida A Eloy No creo que se arrepienta Ah, qué bonito La puerta Necesito abrir la puerta ¿Tienes idea de lo peligrosa Que es la vida ahí afuera? Tengo que pasar Tendrás que hablar con Rage en el muro Es el nuevo cacique No sé si quiera ayudarte ¿Por qué no me dibería Rage? Es que Dice Cosas malas sobre ti ¿Que soy una maldición sin madre? ¿Una marginada? ¿Esas cosas? Sí Ojalá no lo hubieran hecho cacique Pero Sona desapareció tras la emboscada Dicen que fue tras los asesinos Por su cuenta Al cabrón ¿Quién es Sona? ¿Quién es Sona? Sona era la cacique de la tribu Pero desapareció después de la emboscada Me queda claro, güey Ya lo dijiste Una mujer alta y esbelta Pelo largo, blanco y pelo oscura Su hija participó en la prueba Pero Murió Chale ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo con un arco y una lanza, Tev? Eres fabricador, no valiente La mayoría de los valientes han muerto O están heridos, Eloy Hay que defender ojos de madre y Quería ayudar Estaré bien Si no intento correr por las sendas de los valientes, ¿verdad? Vamos a hacer daño, mixto Debo seguir mi camino, Otter Que la madre te proteja Ah, la marginada se acerca A este pendejo Sigue con el informe Dicen que hay Necesito abrir la puerta ¿Desde cuándo me importa lo que necesite? Una marginada Va a dar en tu madre, cabrón Desde que me hicieron buscadora Desde que me ungieron como buscadora Abre la puerta ¿Una buscadora? ¿Acaso Tirse y Jeza están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada No me extraña que suframos una maldición Y los niños yazcan muertos bajo las piedras No eres nadie Cuidado con lo que dices Deshonros a los muertos Uuuuuh A huevo Deshonros a los muertos, perro ¿Cómo puedes ser tan desarmado? Luché junto a esos niños Hombro con hombro Y espalda con espalda Yo los vi caer Si alguno hubiera sido un verdadero Nora Tendrías una flecha en la espalda ¿Cómo es que pendejo? Ves, por favor Silencio Soy tu cacique Y yo una buscadora ungida por las grandes matriarcas Así que abre la puerta Y seguiré mi camino Cuanto antes te vayas de aquí, mejor ¿Qué fue eso? ¡El demonio! Tengo que cazar a esa cosa A la madre Nos está corrompiendo No mames ¿Qué aflicio nos traes ahora, maldita sin madre? ¡Mátenlos valientes! ¡Mátenlos a malditos! ¡Mátenlos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se odora los valores! ¡Nos vuelven locos! Córrele, Eloy Ay, cabrón Mamá, mi Ameth, no le atino Ay, güey ¿Y eso qué debilidades tiene? Ah, ok, no mames Espérate Creo que no le gustó Ay, cabrón F*** Trzeba stardojtos napalm Ok, culero ¿Quieres jugar con armas? No, ma, cabrón No mames, este requiere más Ok 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué pedo! ¡Pinche pedrada! A ver, sí podemos, concentración. Venga. Tengo que fabricar las... La aturdidora. ¡Suscríbete! 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 Oh, fuck. Chale, esto ya se puso bien salvaje. ¡No! 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 Ay, cabrón Ah, qué pedo Creo que me mameo un poquito Con la dificultad Ah, la chingada Ah, no mames Déjame Todo me cogo ahí Puta madre Levántate, levántate, levántate Vámonos Oh, mames Mientras ¿Qué pedo? Se quedó al ladito No, mames Está perro, está perro Venga, Eloy Si podemos Valientes Prepárense Pelearemos contra la maldición Un demonio Marredanos fuerza Pronto Debo ponerme en posición Aquí viene ¡Ataques! ¡Contra los favores! ¡Los vuelve locos! Ah, la chingada ¡Aaah! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Wey! ¡Esta mamada, qué! ¡Toma, culero! ¡Estás dando un toque, cabrón! ¡Oh! ¡Bien! ¡Uf! ¡Qué gusto me dio! Tal vez podamos registrarlo y averiguarlo ahí. ¡Oh! ¡Sí! ¡Está conectando a mi foco! ¿Podría usar esto? Vale la pena intentarlo. Un par de vueltas de cable. Tengo que probarlo. Creo que resistirá. ¡Eiloy! ¿Cómo hiciste eso? Mataste a ese demonio. ¡Es cabrona, güey! ¡Es una coraza! Su forma de controlar a otras máquinas. Creo que entiendo cómo lo hace, pero debo comprobarlo. Hay muchos galopadores en camino a las puertas del abrazo, creo. ¡Exacto! ¡Exacto! Y me dirijo hacia allá, de todas formas. Tengo que hablar con Bar. Siempre supe que eras diferente, Eloy, pero... Pero... ¿Qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga, Resh. Gracias, Tev. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor. ¡Padrísimo! Creo que ya vamos a poder... Cabalgar. Aunque haya que arreglar la base de vendas, ¡háganlo! ¿Controles hay disponible? ¡Órale! Aquí, hierbita. Y hierbita mágica. ¡Wey! ¡Qué cool! Ya quiero controlar a otros... Animales. Bueno, máquinas, en realidad. ¡Vámonos! A la Verge. Me gustaría verle la cara al pendejo del cacique. ¡Pinche cacique estúpido! ¡Qué obole! A ver qué vende. Ah, yo creo que... Posición de resistencia a fuego. Trampa eléctrica. Una vez colocada en el suelo, esta trampa se activa por proximidad. No causa daño, pero provoca una explosión eléctrica que atorde a los enemigos que hayan dentro de un radio durante un tiempo. Esa trampa se activará al recibir daño. Se explota al activarse y daña todo lo que se encuentre en su radio de explosión. Incluso a mí, no, gracias. Ah, posiciones de salud. Chévere. Posiciones de salud y de salud completa. Ya de una vez las de salud completa, ¿no? A ver. Yo creo que voy a adquirir una de cada una. No sé qué traigan. Pero bueno. Vamos a venderle cosas. Vender varios. Ajá. A ver. Quiero ver qué son esas cajas que adquirí. Inventario. Le podemos equipar algo más al inventario. Digo, al inventario. A este... Atuendo. Pero no me deja. Bueno. O sí. No. Ah, modificaciones. Ok. Desarmar. Cajas del tesoro. A ver. Debes abrir la caja para ver su contenido. Una caja que contiene un surtido de objetos. Nice. Baquete de viaje rápido. Ok. Ok. Eso era todo. B. Célula de energía y batería diseñada para una cerradora holográfica militar de mediados del siglo XXI. O sea... Más o menos por el siglo donde estamos. Bueno, un poquito más adelante si es a mediados. Apenas estamos a principios del siglo XXI. Tenemos cuatro habilidades más. Ok. Recoge recursos y registra a los enemigos caídos desde una montura. A huevo. Puede ser esa o... Es más probable saquear pieles, huesos, lentes y corazones. Yo creo que esta sí. Ahora. Caída sigilosa. Puntería en equilibrio. Ah, esa me vendría bien porque hace rato... Bueno, no hace rato. Ayer quería disparar desde una cuerda. Yo creo que esta. Ingesú. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Y una de estas? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Ross? ¿Puedes oírme? Ah, ni idea. Ah, creo que ya vi dónde está la marquita. ¿Qué? Está ahí arriba, al parecer. Ahí voy, no. No puedo subir por ahí. Por acá. ¡Estoy aquí, bro! ¿Me estás por ahí? ¿Quieres ayuda? Eres la que sobrevivió a la prueba. Sí. Sí, necesito ayuda. Hace diez años expulsaron a mi hermano. Su sentencia terminó, pero no ha regresado. Su campamento estaba vacío y lleno de sangre. ¿Por qué estás aquí a solas? El crimen de tu hermano. ¿Por qué expulsaron a tu hermano? Grom siempre ha sido distinto. Con problemas. Uno de los cazadores tenía un corazón cruel y no lo dejaba en paz. Yo me fui durante una hora. El cazador lo acosó como siempre, pero esa vez Grom le dio una pedrada que le partió en dos la cabeza. A la madre. Decía que los espíritus lo obligaron. Los susurros de los olvidados. Eso le costó diez años. No debía haberlo dejado solo. También ese güey lo hizo, así que es culpa. Los olvidados. ¿Por qué dices olvidados? La madre maldice a los blasfemos que no se arrepienten y los destierra de su recuerdo eterno. Esos espíritus perdidos son los olvidados. Grom solía decir que le hablaban, que le pedían cosas. Era una carga enorme para él y yo no podía hacer nada para ayudar. El Brom estaba loquito, esquizofrénico. Buscaría a tu hermano. Lo harás. Pues déjame ir contigo. No seré una carga. Sé cómo quedarme al margen. Voy más rápido sola. Si no queda de otra. Pero encuéntralo. Por favor. Va. A ver. Vamos a buscar a este güey. Ah, no mames. No quería hacer eso. Bueno, ya. Lo hecho, hecho está. Vamos a buscar al pinche Brom. y si por ahí encontramos algún galopante, pues probamos de una vez. todas las palabras. Si, apl inversión. antero, es loco. Y si. Que bonito se ve el juego Es algo que no me gusta tanto Pero esto es de por si como de play Creo Es que Tiene la opción de High Dynamic Range Pero Yo lo veo bien en mi pantalla Lo veo a toda madre, se ve hermoso Pero cuando veo la transmisión Siento que algunos colores son un poquito chillantes Oh shit Hay que ver cuál es su ruta Debe ser el campamento de Brown Tendré que acabar con los vigías Eh güey, por aquí güey Acércate güey Eh güey Ven güey Más cerca güey Listo Sangre, pero no hay cuerpo Tiene que haber algo más Oh shit El vato hizo una recreación De la vez que le partió la madre A ese cazador Unas gotas de sangre Parecen conducir fuera del campamento Investiga la zona con tu foco A ver Pero aquí va el rastro de sangre ¿De quién será este cuchillo? ¿Alguien atacó a Brown con él? Parece más sangre Conduce a otra parte Ok Puta madre Porque siempre hago eso Vamos a irlo Y tú puedes Eso Tú puedes Vaya, Uncubo Llevaron la sangre al campamento? What? El rastro de sangre acaba aquí Pero también debería haber huellas Ok Me encanta como se ve el foco Ahora sí Me refiero al artefacto de De Eloy Uncubo 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 F**k F**k Eso es, ven aquí Me hará falta Nivel 8 Alcanzado, muy bien Punto de habilidad y salud máxima Más 10 Otra vez tú Va, te voy a comprar cosas Veamos ¿Qué arma le podemos comprar ahora? Onda La aturdidora ya se la compramos Esta también Arco preciso Este arco de disparo lento pero certero Es más útil en combates de larga distancia En los que la precisión resulta vital Se puede modificar Onda carga Esta podría ser buena Y se onda de disparo lento que lanza bombas elementales con un área de efecto grande útil para provocar estados elementales en el objetivo y hacer que sea vulnerable a los sucesivos ataques Se puede modificar, ok ¿Qué es esto de reproducir? Ah, bien Básicamente es un charpe Ok, quiero el charpe Muy bien Atuendos Tengo ganas de comprarme este Y este también Bueno, no me alcanzan las esquirlas, así que este Oh, se ve cool Tiene más detalles como en piel Y la armadura en el pecho Que hay que cuidar a las niñas, claro que sí La sangre del campamento será de este jabalí? Si, acaso fue Brom ¿Por qué quiere que la gente lo dé por muerto? ¿Y por qué profanó el santuario? Ah, seguir las huellas A ver Ah, es un chatarrero Ok Matar a los chatarreros No, son varios, son varios Hay que Hacerlo en sigilo Viento, Sayloid Déjate venir, papu Ahí viene, ahí viene, ahí viene Viento, pero seguro, señores Bueno, entonces A ver si no me ve Parece que era un vigía La persona la... Si es Brom, sin duda sabe cómo manejar una lanza Seguir las huellas Me verá el vigía por ahí Listo Parece que ya nos conocemos Uy, no mames Fuck Si me dio el ojete Toma eso, estúpido Ahora tengo más Lanzar más perros Ah, bien, bien, bien Ya me perdió de vista Uy, ya me volvió a ver Ah, no, todavía no Bueno, al final todo esto no sirve, ¿verdad? Es loot El loot siempre viene bien Sigamos ¿Qué pedo? Aquí se pierde el rastro Ok Ah, ok Que eso digan Ok Mucho desmadre por este vato, ¿eh? Los suministros del botín ¿Por qué llevárselos para luego tirarlos por ahí? Parece que sí está medio loquito el Brom Obvio, va a culpar a las voces Las voces me lo dijeron Ah, ya salta Lo haré Me mataré Me mataré Antes de lastimarlas ¿Qué pedo? Le piden que lastime a su hermana Alto ahí, pana Me mataré Me mataré Antes de lastimarla Tú No eres un espíritu ¿Qué quieres? Quiero que te alejes de ese borde, Brom No Déjame en paz ¿No ves que necesito tiempo para pensar? ¿Cómo se supone que voy a pensar Cuando todos me están gritando? No, mames Creo que sí es esquizofrenia Tranquilízate Pero hablándole por la fuerza no creo Acércate más para que no tenga que gritar Sé que es duro Pero puedo ayudar Acércate más para que no tenga que gritar Hay que ser razonable No te estoy gritando Sé que sabes escuchar Así que ven y escúchame Como lo harías con los otros Dicen Dicen que no te escuche Pero Olahra me decía Que nunca Ignorara al interlocutor Si podía verlo De acuerdo Te escucharé Así me gusta Ahora dime ¿Qué te atormenta? Los espíritus de los olvidados Almas maldecidas por la madre Sus voces No me dejan en paz Quieren que haga cosas Herir a la gente Si vuelvo con los Olahra Podrían obligarme a hacerle daño a Olahra Pero yo Me mataré antes de que eso ocurra ¿Y tienes que hacerles caso a los espíritus? Me están hablando ahora mismo No me dejan nunca Ellos cuidan de mí Me hacen compañía Me ayudan Menos cuando gritan Como cuando aquel cazador me derribó ¡Pórtele la cabeza con una roca! Y eso hice Brom Estás vivo Alabada sea la madre Siento haberte seguido Pero tenía que asegurarme de que estaba bien No No, 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 no No Por favor, hermana No puedo protegerte No necesito protegerme de ti, Brom Puedes ayudarle Dime que esos espíritus Que oye lo vuelvan en tu contra ¿Y si tu voz pudiera aplacarlos? Sí Lo mismo pasó antes Solo le hizo daño a una persona Y fue porque lo provocó No No quiero hacerte daño Pero los olvidados Sus susurros Me llenan la cabeza con gritos Él te necesita Pero aún no está listo para volver con los Nora Pero no creo que te haga daño, Olara Hay un lugar en el que puedo vivir Una cueva en la montaña de la madre Podrías ir a visitarme Siempre que me mantenga fuerte Y lo harás, Brom Yo te ayudaré Gracias, Eloy Yo me encargo de Brom Que camines en el recuerdo eterno de la madre Y los olvidados Te dejen en paz ¿Y qué? ¿No me vas a dar nada? ¿Ningunas de Skirlas, Varo? Mira, casi me mato Por su culpa Por no saber bajar, principalmente Vamos a probar el controlador Nada más Controla a los galopadores Para usarlos como monturas Acércate Creo que tengo que apretar triángulo Cuando estoy contra ellos Voy Vamos, vamos ¡Órale! ¡Pinche galopador sordo! Todo es güey Eso, buen chico Ven aquí Ay, güey Aquí hay otro ¡Funcionó! No es hostil Casi parece dócil Ay, no mames Choqué con otro Oh Puede atacar Wow A ver Vamos con Barl Qué bonito Chale No todos los demás se ponen locos si me ven Mucho cuidado Más pescas Más Ah, qué pedo Así es Es complicado Sí, me lo imagino Corren tiempos extraños Para los que sobrevivimos Pues claro que te reconozco Eiloy La marginada que ganó la prueba Me alegra ver que sobreviviste a tus heridas La matriarca Tirsa me dijo que sabrías el camino a Meridian ¿La capital del Solminio Kharja? ¿Buscas el exilio? No A un traidor llamado Olin Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo Ah Entonces deberías ir al norte a Corona de Madre Si logras llegar Habla con Marea, te señalará el camino Si logro llegar El camino es peligroso Desde la masacre de la partida de guerra No hay patrullas y nuestras fronteras están desprotegidas No tenemos a una cacique que nos dirija ¿No es el trabajo de Rush? Bah Más que nada porque Sauna desapareció Iría a buscarla yo Pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida Y eso hago Peligros más allá de la braz Dijiste que el camino es peligroso ¿Qué clase de peligros? Casi demasiados para nombrarlos Los asesinos siguen sueltos Y han propagado una corrupción que hace Que las máquinas se enloquezcan Si Ya lo he visto Y bandidos Asesinos que cruzan la frontera para atacarnos Dicen que En las ruinas de metal hay un campamento Creo que tendré que hacer más flechas Masacre de la partida de guerra Masacre de la partida de guerra ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba Sauna reunió una partida de guerra para perseguirlos Pero en su ímpetu de vengarse Algunos valientes rompieron filas Y se adelantaron Cayendo en una trampa Un rebaño de máquinas enloquecidas Y corrompidas cayó sobre los valientes Y Los destrozaron La calle La cacique ¿Eso una desapareció? Aún después de la masacre Ella jamás cesará la persecución Pidió voluntarios Y se fueron tras los asesinos ¿No te ofreciste? Claro que sí Pero Sauna Me lo prohibió Me ordenó que volviera al abrazo Para atender a los heridos Y proteger esta puerta Y el abrazo de paso Con mi vida Eso fue hace días Desde entonces no hemos sabido nada de ella Entonces no hay forma de saber Si sigue viva Si alguien puede sobrevivir ahí Es ella La valía de Sauna es legendaria Una lanza inquebrantable Con la cual medirnos Parece una persona incomparable Ni te lo imaginas Es mi madre Es hora de irme Debería irme ya Eloy Antes de que partas hacia Corona de Madre Y lo que hay más allá Podrías de paso buscar a Sauna La tribu necesita su liderazgo Iría a buscarla yo Si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio ¿Su última ubicación? La partida de guerra fue masacrada En una parte boscosa frente a Sed del Diablo A este lado del río Podría seguir su rastro desde ahí Fue a buscar a los asesinos de la prueba Mataron a nuestros seres queridos E intentaron liquidarte Lo... Lo sé Baro Veré que puedo hacer Para llamar a tu montura Oprime O en el menú He de herramientas para seleccionar Y después úsala ¡Órale! Venga, chepacá Para abrir el menú de misiones Un antiguo conjunto de armadura Yace en unas ruinas de los antiguos Visibles pero fuera del alcance Ok Una caja de atuendo Teje escudo Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Le dejamos el día de hoy Estuvo muy entretenido Gran juego 10 de 10 Sin pedos Me está gustando como va la historia Me está gustando El gameplay Esto de poder controlar a los personajes Que de hecho ya me lo había spoileado Edgar Ramos Pero está cool Sigue estando cool Y pues nada Mañana Ahora sí vamos a tener transmisión en Twitch A menos que algo muy cabrón pase Este Ayer no hubo transmisión en Twitch Porque de plano Si estaba devastado Literal caí como roca Desde que llegué Y hasta que me tuve que ir a trabajar de nuevo Pero mañana sí hay transmisión Sin falta Les digo al menos Que pase algo muy muy cabrón No estaría ¿A qué me refiero por muy cabrón? Güey De momento O sea mañana tengo que salir de la ciudad De momento hay un chingo de accidentes Aquí por la Por la entrada O en el camino Entonces Si algo de eso me retrasa Pues puede que llegue Demasiado tarde Si ya ha pasado Esperemos que no pase Pero bueno Muchas gracias a quienes nos vieron Gracias a Nuestros espectadores de Buya Ya saben Siempre digo Háganse presentes en el chat Hasta les mando saluditos Y todo Y podemos hablar A lo largo de la transmisión Con toda confianza Y gracias a Edgar Ramos Por vernos Muchas gracias Brother Por unirte Ya nos agarramos Contra un boss Me costó un poquito Matarlo Pero Me voy Acoplando Al gameplay ¿Vale? Entonces Muchas gracias Por verme Y nos vemos Hasta la próxima Bye